¿Qué es la política? El mejor presidente de la historia, yo me considero presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia, ese es el suerte que tenemos, por eso va a seguir siendo política, hacer política no, es siempre ser candidato, si hablan de campaña uno gana más autoridad cuando hace campaña sin ser candidato, ese es mi experiencia. ¿Se imagina, sueña con un regreso al Palacio Quemado? No, por ahora no, por ahora quiero acompañar que nuestro proceso de cambio tiene que volver al gobierno, el día 19 de este mes acaba de anunciar el candidato a presidente y vicepresidente, será histórico, le invito a que nos acompañe, este medio de comunicación está visto en Bolivia, ojalá sea una transmisión directa en ese momento, me invitamos, no tenemos medio de comunicación. ¿Dónde se imagina y qué se imagina haciendo el próximo 3 de mayo? Alguna gente había votado, no por Evo, sino por otros partidos, para que Evo no tenga mucho poder, ahora ellos arrepentidos, ¿qué hemos hecho? Algunos jóvenes, a mi mesa ni más, ¿no? A mesa derecha, agonista, el más está mucho tiempo del gobierno, votaremos por el chino, un chino, como al jugar, ahora ellos dicen, no eche chiste, nos va a costar caro, arrepentidos. Ahora lo que está pasando en Bolivia, lo que a mí me duele es que están destrozando la economía, que con mucho esfuerzo, o sea, construimos buena economía, y todo el mundo sabe de estos resultados. Dice, error haber votado por la derecha, ahora, ¿dónde está nuestra estabilidad económica? Lo que más duele, y no acepto, es muertos y también destrucción de la economía. Todos reflexionan, ah, mira, esta es la derecha supuestamente democrática, porque a mí permanentemente acusaron, dictadura de Evo, dictadura de Evo. Ahora, es quien proclama democracia, golpista, derecha, y cómo se vive con la dictadura y con la derecha. Todo va a reflexionar. Estaba comentando un dirigente de un sindicato de autotransporte, textual, había dicho, todo el sindicato no hemos votado, decisión orgánica, porque, otra vez, el Evo tenía mucho poder, tantos años, también que descanse. Y ahora dice, no, vamos a hacer campaña por Evo, aunque yo no soy candidato, tiene que revolver el proceso de cambio. Evo, aunque yo no soy candidato, tiene que revolver el proceso de cambio.